Estudiantes UNAL, esperamos que hayan podido disfrutar de este receso. Les traemos nuevamente las fechas importantes para continuar con el desarrollo de las actividades académicas. En esta ocasión les recordamos que los docentes harán el reporte parcial de las notas del 60% hasta el 22 de abril, así que te invitamos a estar muy atento y a reportar tus actividades. Ten presente que los traslados para cambiarse de un programa curricular a otro los puedes hacer a través del SIA y los traslados intercedes los puedes hacer de manera física y por correo electrónico. Aquí te dejamos toda la información para que puedas gestionar tu proceso. Acercarnos al Estatuto Estudiantil nos permite conocer los derechos y los deberes de los estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia. En esta ocasión te queremos contar uno de esos deberes. Artículo 6, número 2, nos dice que los estudiantes deben asumir su responsabilidad sobre su autonomía en el ejercicio de su ciudadanía y responsabilizarse de sus acciones. En la sección de acompañamiento integral puedes recibir asesoría sobre temas psicosociales y psicopedagógicos. Además podrás hablar sobre convivencia, violencias basadas en género y otras informaciones sobre habilidades de aprendizaje que puedes fortalecer. Aquí te dejamos la información para que te pongas en contacto. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerda que la UNAL es espacio de vida. Chao, chao.